De la punta soy con mucho orgullo, huerta repente de corazón, raza y no madre Bailando entrecaré hasta mi alma, con fuerza, coraje y pasión bailo mi guaylas Nueva identidad aunque te duela, aunque critiques y murmures no me interesa Con orgullo difundo siempre lo nuestro, zapateando y golpeando con pasión yo lo demuestro Zapateando y golpeando con pasión yo lo demuestro Nueva y de ti de choceres, siempre por la punta de corazón, sí, sí señor Toda la hermosura de las chicas indomables del Perú Fácil es pedir perdón después de fregarla, fácil es decir lo siento, te fallé Después de herirme y lastimarme, dices que todo, todo, ya lo olvidé Fácil es pedir perdón después de fregarla, fácil es decir lo siento, te fallé Después de herirme y lastimarme, dices que todo, todo, ya lo olvidé Ahora te留ás cuenta de lo mucho que agargo, pues es como si nada hubiera pasado Tú no me interesas, ya no me interesas, tus axtos acabaron con este amor Ahora te das cuenta de lo mucho que abarco Pues es como si nada hubiera pasado Tú no me interesas, yo no me interesas Tus actos acabaron con este amor Fácil es pedir perdón después de fregarla Fácil es decir lo siento, te fallé Después de herirme y lastimarme Pienes que todo, todo ya lo olvidé Fácil es pedir perdón después de fregarla Fácil es decir lo siento, te fallé Después de herirme y lastimarme Pienes que todo, todo ya lo olvidé Ahora te das cuenta de lo mucho que abarco Pues es como si nada hubiera pasado Tú no me interesas, yo no me interesas Tus actos acabaron con este amor Ahora te das cuenta de lo mucho que abarco Pues es como si nada hubiera pasado Tú no me interesas, yo no me interesas Tus actos acabaron con este amor Y para el amigo Tú no cambiarán Haber perdido vienes, dices que has cambiado ya Que no eres el mismo que si mismo eres Son puras mentiras que ya no creeré Esta vez, hombres falsos combos Tú no cambiarán Una cervecita Y a gozar y a gozar Constantino Bocacci Y Marisol Durán Así bailan Carlos Toribio Siempre con barrio Los Ángeles de Viques Con las chicas incomodables del Perú Densa Dennis y Elvis Herrera En el que te das cuenta de lo que habitará